Muy buenas tardes, senadores, compañeros. Nos hemos reunido esta tarde, 7 de septiembre de 2006, a efecto de realizar la décima tercera reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Reforma Agraria de la 63ª Legislatura y dar continuidad a los trabajos de esta comisión que iniciamos el segundo año de ejercicio. Le cedo la palabra al senador Romero Lainas. Hágame el favor de proceder a pasar lista de asistencia y acreditar el quórum reglamentario, senador. Buenas tardes a todos. Gracias, señora presidenta. Le confirmo. Se encuentra presente la señora presidenta senadora Luisa María Calderón Hinojosa, el señor senador Daniel Gabriel Dávila y un servidor de La Voz. Por lo tanto, hay quórum, señora senadora. Gracias, señor secretario, senador. Y son las cinco y media justo de la tarde y habiendo un quórum legal, conforme al reglamento del Senado, damos inicio a nuestra reunión. El orden del día de esta reunión ha sido distribuido con la oportunidad debida y conforme a lo señalado en el reglamento del Senado, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de esta reunión, que además hemos ido arrastrando lápiz con sus equipos. Conforme a lo anterior, solicito al senador secretario de lectura al orden del día de esta décima primera reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Reforma Agraria. Con todo gusto, señora secretaria. Señora presidenta, perdón. Número uno, lista de asistencia y declaración del quórum. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. Cuarto, lectura y en su caso aprobación del programa anual de ejercicio del 2016-2017. Quinto, informe de labores de la Comisión de Reforma Agraria del primer año de ejercicio de la 63 legislatura. Número sexto, lectura y aprobación en su caso de los proyectos siguientes. Proyecto dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la ley agraria. Número dos, proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 17, 18 de la ley agraria. Siguiente, proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 80 de la ley agraria. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 166 de la ley agraria. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación con la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 166 de la ley agraria. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos con proyecto de acuerdo relativo a la minuta, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, como séptimo orden del día, otros asuntos tornados por la Mesa Directiva del Senado, octavo, asuntos generales, noveno, cláusula y cita para la próxima reunión. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Tenemos aprobado el orden del día, no recibimos alguna observación. Pongo a consideración de los compañeros, los que estén de acuerdo con el orden del día, sírvanse de manifestar levantando la mano. Por unanimidad, señora presidenta. Muchísimas gracias, secretario. Siguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto tres, someto a ustedes, integrantes de esta comisión, la aprobación de dispensa de la lectura del acta de la décima reunión ordinaria de la Comisión de Reforma Agraria, en virtud de que se las enviamos con anticipación. No sé si tengan alguna observación respecto del acta que les enviamos. Muy bien, entonces, tenemos dispensa de la lectura, por lo que solicito, señor senador secretario, consulte si es de aprobarse el contenido de la misma. Pregunto a los compañeros senadores y asistentes. Quienes estén de acuerdo con el presente proyecto, sírvanse levantando la mano. Por unanimidad, señora presidenta. Gracias. Gracias. Siguiendo el orden del día y para el desahogo del punto cuatro, referente al programa anual de trabajo mismo, que también les remitimos a sus oficinas con debida anticipación, quedo atenta a sus comentarios. Estamos iniciando este programa de trabajo con este primer paquete de proyectos de dictámenes que son minutas que venían de la Cámara de Diputados y estamos también trabajando otros dictámenes de minuta que nos corresponde aprobar en las comisiones unidas con estudios legislativos segunda. Por eso es importante que hoy aprobemos estas y para compartirlo con la Comisión de Estudios Legislativos. También y derivado de los foros realizados y las mesas técnicas, estamos trabajando un dictamen con las iniciativas de los senadores, que también son bastantes, que también hemos recibido algunas exictativas de mesa directiva para que las dictaminemos. También se acordarán que hemos estado trabajando, arrastrando lápiz con las dependencias del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la reforma agraria y que nos han ido enriqueciendo también los integrantes, los magistrados de las salas unitarias, que se nos ha quedado muy atrás la ley de reforma agraria a sí mismo. En este programa anual de trabajo contenemos propuestas de reuniones ordinarias, nos estaríamos reuniendo prácticamente el tercer miércoles de cada mes de aquí a diciembre. No sé si alguno de ustedes quisiera intervenir en el plan de trabajo, si tiene alguna observación, si es poquito trabajo y le metemos más, le hacemos algún foro extra. Comento que se hicieron las observaciones pertinentes en la mesa que se estuvo llevando a cabo este señor senador. Gracias, senador. Muy bien, pues le pido, someta a votación que también aprobemos o no el plan de trabajo. Consulto en votación económica si es aprobarse el presente plan anual de trabajo, solicitándoles que se sirvan manifestarlos quienes estén por su aprobación. Por unanimidad, señora presidenta. Le agradezco, secretario. Senador, siguiendo con los asuntos de la orden del día y para el desahogo del punto 5, tienen en sus carpetas el informe de labores del primer año de ejercicio legislativo. Ya cumplimos un año de la Comisión de Reforma Agraria en esta 63ª legislatura. Agradezco a ustedes el interés y empeño en participar en todas y cada una de las actividades realizadas por esta comisión. Voy a hacer como un resumencito de lo que fuimos realizando. Un foro de actualización de la ley agraria con cuatro mesas técnicas, un foro de asociaciones de valor para el desarrollo rural, un foro de las mujeres y la tenencia de la tierra, la designación de cuatro magistrados del Tribunal Unitario Agrario, la reunión con la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de los Diputados, la reunión con el titular del Registro Nacional Agrario, la reunión con el titular de la Procuraduría Agraria. En comisiones unidas con la Comisión de Asuntos Indígenas hicimos una reunión de trabajo, alianzas y programas sectoriales de las industrias primarias de Nueva Zelanda con la exposición del licenciado Ben Dalton, subsecretario de Alianzas y Programas Sectoriales del Ministerio de Industrias Primarias de Nueva Zelanda, con la presencia de Mrs. Claire Kelly, embajadora de ese país. Como comisión nos reunimos en cuatro ocasiones más. Menciono de forma breve lo más relevante de este informe de labores, el cual fue hecho de su conocimiento con la oportunidad de vida, que además nos acompañaron en todas estas reuniones de trabajo, por lo que solicito a ustedes la dispensa de la lectura del mismo. Le pido, senador secretario, si es de dispensarse la lectura y de ser así someta a consideración el contenido del mismo. Con todo gusto, señora presidenta. Consulto a ustedes si es de aprobarse la dispensa de la lectura del primer informe de labores de esta comisión correspondiente al primer año de ejercicio de la 62 legislatura. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. Por unanimidad, señora presidenta. Gracias. Dispensada la lectura. Ahora consulte, por favor, si aprobamos este informe. Consulto a los compañeros senadores si aprueban el presente proyecto. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. Bien, siguiendo con el orden del día. Muchas gracias, secretario senador. Y para el desahogo del punto seis solicito a la secretaría técnica nos explique brevemente qué consisten los proyectos de dictamen. Ya nos ha dicho que son seis, hemos dicho que son minutas que han venido de la Cámara de los Diputados y que en orden y por técnica legislativa tenemos que desahogar a favor, en contra o todo lo contrario. Gracias. Pero es importante conocer el contenido de estos seis dictámenes que también tienen en su poder ¿qué va a hacer los señores senadores? Gracias, señor presidente. Les solicito al senador secretario… A ver, nos explica. Así es, senadoras, senadores. Como tienen en sus carpetas, en el punto número seis de la carpeta se encuentra el dictamen relativo a la minuta que modifica el artículo 37 de la Ley Agraria. Brevemente explico que consiste en incorporar al menos el 40 por ciento de mujeres a los órganos de los ejidos, es decir, se establece una cuota de género a fin de que los órganos de los ejidos, dígase la Asamblea, los comisariados, tengan propuestas de mujeres. He de mencionar que esta minuta fue aprobada en Cámara de Diputados con un alto número de votos, fueron 408 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, estaríamos confirmando el dictamen proveniente de Cámara de Diputados. En relación al proyecto de dictamen que se encuentra en el apartado siete de su carpeta, que es el artículo 12, 17 y 18, es en cuestión de género también, se estaría incorporando al artículo 12, 17 y 18 que los titulares de los ejidos puedan heredar en igualdad de condiciones y a un descendiente en primer grado de consanguinidad. La minuta proponía que se dijera hijos e hijas, pero bueno, está en el análisis técnico realizado, se decide modificar el proyecto a fin de que regrese a Cámara y sea realizado con dicha modificación. En el apartado ocho de sus carpetas, en relación al artículo 80, se está modificando el inciso B, en el cual se incorpora en caso de que se desconozca a quién asiste el derecho de tanto, se establece cómo se realiza la notificación conforme al número 84 de la ley. Es decir, sólo se está clarificando qué procedimiento se debe de seguir en la notificación en caso de venta, para que se respete el derecho de tanto y evitar posibles conflictos agrarios subsecuentes por haber realizado mal la notificación de dicho derecho. En el apartado nueve está el proyecto de decreto para reformar el artículo 115 de la ley agraria. En este artículo sólo se está armonizando lo que es el artículo 115 de la ley con la Constitución, ya que la Constitución Federal prevé expresamente la prohibición de los latifundios. Sin embargo, el artículo 115 no lo decía de tal manera, pero además la redacción podía malinterpretarse en que sólo era para un tipo de tierras, por lo cual se está poniendo expresamente la palabra de la prohibición. En el apartado número 10, respecto al artículo 166 de la ley agraria, se está confirmando de igual forma la minuta que viene de Cámara de Diputados en el sentido de armonizar la ley agraria con la nueva ley de amparo, haciendo la cita correcta del título al que corresponde conforme a la nueva ley de amparo, cómo se debe realizar la suspensión en el amparo. Por lo tanto, se cita que debe ser el título segundo, capítulo primero, sección tercera, primera parte de la ley de amparo. Y finalmente el artículo 70 de la ley agraria, de la minuta que viene de Cámara de Diputados, se propone por esta comisión desechar el mismo, toda vez que se considera que no respeta la voluntad de la Asamblea en los ejidos, toda vez que se propone que la parcela para la venta o enajenación de la parcela escolar no se tome en consideración la voluntad de la Asamblea ejidal, por lo cual se ha estimado procedente desechar dicho dictamen. Es todo, senadora. No quisiera antes dejar de agradecer la cooperación de los equipos técnicos de los senadores, que han trabajado uno a uno cada uno de los documentos y revisado cada uno de ellos con nosotros para poder avanzar en el trabajo. Gracias, secretaria. Bien, tenemos estos seis dictámenes, son minutas que vienen de la Cámara de los Diputados. La secretaria técnica ya nos explicó, grosso modo, o muy precisamente yo diría en qué consiste la modificación. El primero que fue aprobado por unanimidad, que las mesas directivas de los comisarios ejidal y análogamente los comuneros tengan por lo menos 40 por ciento de integrantes de un mismo género, esa es la primera. No sé si al respecto tengan alguna observación que hacer. Senador, ¿alguna observación respecto de la primera? No, está correcto. Muy bien, le agradezco mucho. El segundo dictamen tiene que ver con un tema de lenguaje, es el de descendientes. Yo debo decir que en esta lucha por la no discriminación de las mujeres ahora en estas nuevas generaciones en donde hemos dicho que queremos ser vistas, el lenguaje a veces nos hace ruido. Cuando dicen todos ustedes son bienvenidos, decimos, hey, las mujeres también estamos acá. Y creo que este es el sentido original de la iniciativa, que dice que la herencia será o la sucesión será a las hijas y a los hijos en la intención de hacer visible que también las hijas o que las hijas tienen el mismo derecho de recibir la sucesión de los derechos ejidales. Hay, sin embargo, una discusión que el secretario técnico del senador Romero Lainas nos dice que tendríamos que estar cambiando todos los artículos de todas las leyes. Senadora, bienvenida. Senadora, bienvenida. Estamos entrando a la discusión en su caso de los dictámenes, que has estado trabajando muy concienzudamente. Tenemos seis dictámenes a discusión. El primero en el que el grupo o que la comisión estuvo ya de acuerdo es el de que las mesas directivas de los ejidos tengan por lo menos el 40 por ciento de un mismo género. Estamos pasando al segundo, que tiene que ver con hablar de los descendientes, que yo explicaba que para nosotras el lenguaje es importante, ser vistas o ser escuchadas nos hace visibles. Y en el caso de la sucesión de los ejidos y comunidades, la sugerencia de Cámara de Diputados originalmente era decir las hijas y los hijos, y el dictamen sugiere que pongamos los descendientes en primera línea. En ese punto estamos, senadora, y qué bueno que te has incorporado con nosotros. Gracias. Gracias. ¿Alguna observación? En el segundo, que modifica el articulado que dice los descendientes en primera línea… Gracias. 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 Sí, es el artículo 12 de la ley agraria que habla de los descendientes. Dice, son legislatarios los hombres y las mujeres titulares de los derechos civiles y un agregado para que quedara como sigue, en igualdad de oportunidades de trato libre y de discriminación. Y libre de discriminación. En el 12 estamos de acuerdo. El 17, senadora. El 17 dice a uno de los hijos o hijas legislatarias. El 17. Nosotros no podemos hacer, trabajar en doble sentido, porque podemos, de por sí la ley agraria es muy confusa o difusa. Y en unos artículos dice la sí, la sí, la sí. Y en el otro, como el 17, le vamos a poner en los descendientes consanguíneos, todos vamos a crear una confusión. Yo, yo, yo cumplía la consideración de esta comisión con mucho cariño y respeto que lo dejemos a uno. Nada más le agreguemos hijas a uno de los hijos, como está, a uno de los hijos o hijas del equidatario o equidatario. Porque hoy somos ejidatarios para dar el mismo derecho al hombre que la mujer, porque ese es el… Pero obviamente son los alcances que se tienen estos articulados. La igualdad entre el hombre y la mujer. Que no hay una discriminación al seno de los ejidos, de las comunidades, en la toma de decisiones. Entonces, yo creo, y también en la asociación de los derechos agrarios, ahora de nombrar su lista de sucesores. Yo creo que en lugar de dejar los descendientes, dejémosle como está, hijas e hijos, hijos e hijas, ¿verdad?, o ascendientes, para que concuerde con el artículo 18. A ver, la propuesta originaria, senadora, es en efecto que el 17 diga hijos e hijas y el 18 también diga hijos e hijas. El tema es que en el resto de la ley ya habla de los descendientes. Así que o modificamos todos los articulados que hablen de descendientes o de… y ponemos hombres, mujeres, ejidatarios, ejidatarias, o lo ponemos en descendientes. Yo por eso al principio dije la idea originaria es que seamos visibles. Sin embargo, el tema de armonizar y de lenguaje está a su consideración. Originalmente la minuta de Cámara de Diputados viene como comenta la senadora Hilaria, sin embargo, la propuesta del senador Romero Lainez era que en ambos artículos 17 y 18 diga a uno de sus descendientes en primer grado. Pero efectivamente la propuesta original de Cámara de Diputados es como comenta la senadora Hilaria, sin embargo, por las razones que manifestó el senador Lainez estaba haciendo el cambio. A ver, dice usted que dice el artículo 17, cosa que no es cierto. Como está literalmente se lo vuelvo a leer. Una cosa la propuesta y otra vez. Dice, artículo 17, el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para la cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia, conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello, podrá designar al cónyegro o concubino o concubinario, en su caso, o uno de sus hijos o uno de sus ascendientes o cualquier otra persona. Nosotros lo único que le estamos agregando, casi entonces, hijas o hijos y hijas, y en lugar de que diga ejidatario, que diga ejidatario, pero también que diga ejidatario. Solo quería aclarar, no estamos diciendo que la ley vigente no diga lo que acaba de leer, senadora, sino que la minuta que viene de la Cámara de Diputados sugiere que sean hijos e hijas y que sea ejidatario o ejidataria. No estamos discutiendo la ley vigente, sino la minuta que viene de la Cámara de Diputados. Me gustaría escuchar al senador Daniel Gabriel Ávila, que quería hacer uso de la palabra. Yo creo que el artículo 12, como se está planteando en esta Asamblea, en esta comisión, es muy claro cuando dice en igualdad de oportunidades de trato y libre discriminación. El artículo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidatarios en igualdad de oportunidades de trato y de libre discriminación. Esta parte se le está incluyendo a la ley agraria. Y va en concordancia con el artículo 17. Que diga hijos y que se le ponga la palabra hijas es lo mismo que decir alguien entre sus descendientes en primer grado de consanguinidad. O sea, un descendiente en primer grado de consanguinidad de un ejidatario o ejidataria puede ser hombre o mujer, hija o hijo. Entonces, yo creo que es lo mismo, simple y sencillamente en otras palabras. Y el artículo 18, en el inciso tercero, en la fracción tercera, se homologa el artículo 17 cuando dice a uno de sus descendientes en primer grado de consanguinidad. Estamos hablando de hijos e hijas también, en su caso. Yo creo que es correcta la apreciación del senador Lainas, de Romero Lainas, porque es prácticamente lo mismo, pero con otras palabras, desde mi punto de vista. El senador Romero Lainas tiene la palabra. Es con la única finalidad de evitar estar haciendo una referencia en femenino y masculino a lo largo de la ley. Si ya estaba contemplado en el artículo anterior, en cuanto a que se refiere que a los descendientes en primer grado, pues se supone que si son varón o mujer, tienen los mismos derechos que si fuera hombre o mujer. Yo creo que el artículo ahí es específico. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador Romero. ¿Algún otro comentario? En la ley federal de reforma agraria contemplaba este término, en la ley federal de reforma agraria anterior. En las reformas que sufrió la ley agraria en el 92 quedaron hijas, hijos, en forma así muy específica, porque en el campo se da que se tienen de diversas mujeres hijos y hay unos que no están registrados, pero que sí se les reconoce por la comunidad que son hijos. Entonces, hubo muchos conflictos en el tema de quién tenía mejor derecho para la sucesión, que aún todavía persisten en algunos tribunales unitarios agrarios, esta demanda que se da cuando el titular de los derechos agrarios no nombra su lista de sucesores. Generalmente se da ese tipo de fenómenos y confusiones. Seguramente en aquel momento el legislador consideró pertinente las reformas a la ley agraria del 92 para que fuera muy clara y muy específica la propia ley, poner los hijos. Y hoy, bueno, nosotros para ser congruente con la igualdad y las hijas, y dice ejidatarios que pueda decir ejidatarias. Finalmente tenemos los mismos derechos los que somos ejidatarias, hombres o mujeres, en igualdad de circunstancias. Para nosotros suena muy lógico y natural hablar de los primeros descendientes consanguíneos, pero en la vida real, a la hora que los campesinos tienen la necesidad de apoyarse en la ley para hacer alguna demanda en sus aclaraciones, les cuesta mucho trabajo manejar esos términos y muchas veces los abogados o los interpretan a su libre arbitrio. A lo mejor por eso quedó muy específico que son los hijos y son las hijas las que en primer lugar, después de la esposa, pueden ser sujetos a heredar los derechos agrarios del titular ejidatario o ejidatario. Por eso quedó así muy preciso y muy claro. A veces, casi la mayoría de los ejidatarios son grandes y es muy propicio que los términos se los cambien y se preste a confusión. Y eso hace que ellos firmen documentos, a veces que van más allá. Ocurren dos cosas cuando él fallece y no deja herederos, aparecen hijos de diferentes y en cambio si lo dejamos como hijos e hijas, no le queda ninguna duda al ejidatario en la edad que sea, en la escolaridad que tenga, que tiene que dejar después de su esposa, heredar los derechos a sus hijos o hijas, o hijas e hijos. Pero es un juego de palabras. En la vida real allá es más fácil que un campesino entienda quién es su hija, quién es su hijo, a que el descendiente en primer grado de consanguinidad. A ver, senadora, quiero entender que la discusión no está en si ponemos hijos e hijas, sino que no es entendible el término descendientes. Tú dices, pues, entre la gente en el campo suelen tener hijos de distintas mujeres. El tema es que los reconozca, el tema es cuál. Porque al final sí entendería yo que en primer grado de consanguinidad es un término complejo, pero entonces no estamos teniendo en discusión hijos e hijas, sino el término descendientes, porque no se entiende, porque no se reconocen, o cómo. Eso pasa. Ahora que el término para nosotros es usual, pues, finalmente nosotros lo manejamos, es muy familiar, pero allá en la vida real, en el campo, no asocian el hijo y la hija con ese término. Aunque sea de otras mujeres. Es correcto. Perdón, comentar nada más que sería… no variaría en nada la exposición que la señora senadora dice. Sí, sigue siendo lo mismo y por técnica legislativa queda mejor expresado de esta manera, que sólo agregar hijas. No sé, pues, ahora sí creo que estamos en el lugar adecuado para poder hacer un debate y ver y llegar al mejor acuerdo que beneficie a nuestros ejidatarios. A ver, yo sí creo que es un asunto de acercamiento y de entendimiento de la ley. ¿Qué tal si dejamos un poquito aparte este dictamen y volvemos a él al final, para que pensemos muy bien? A lo mejor los técnicos nos pueden ayudar a buscar qué otra parte de la ley ya habla de descendientes, ya habla de hijos e hijas, a ver si no se usa muy seguido, que nos digan a ver, es que entonces tendríamos que cambiarle a 17 artículos para que diga hijas e hijos. Mientras vemos los otros dictámenes, les pediríamos que nos echen la mano… Ahorita yo les pediría que nos echen la mano para decir el 17, el 18 dice tal, el 29 dice tal, que podamos apartarlo un poquito y que nos ayuden a encontrar… La senadora nos está hablando de la Ley Federal de Reforma Agraria ante el 92, ¿verdad? ¿Les parece si dejamos para el final este dictamen, senador? Hoy nos echamos la botada ahorita. No, vamos a dejarlo para el final, la idea es que todos salgamos de acuerdo con todos los dictámenes. Bueno, el segundo no está votado, lo dejamos apartadito. Y vamos al tercer dictamen que tiene que ver con… Secretaria Técnica, recuérdanos. El siguiente, señor presidente, de la Carta, es el apartado 8. Ok. El artículo 80 de la Carta, la modificación que propone la minuta proveniente de Cámara de Diputados es adicionar el inciso B. En la página 12 del apartado 8 se encuentra, está remarcado, en caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta ley. El artículo 84 lo que dice es el procedimiento de la notificación a quien asiste el derecho de tanto. Sólo se adiciona esa parte al inciso B y sería ir a favor de la minuta que proviene de la Cámara de Diputados. Se trata sólo de especificar, ¿verdad?, que no es a la deriva, sino que tienen que someterse al procedimiento de notificación que dice el propio artículo 84 de la propia ley. El sólo es especificar para que no haya nada a la interpretación. No sé si… y esto es lo que dice la minuta y entonces estaríamos aprobando la minuta en los términos en el que viene. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto a todos los compañeros senadores quienes estén de acuerdo en este proyecto, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por honoridad, señora presidenta. Le agradezco, senador secretario. Entonces, tenemos dos dictámenes aprobados, el del artículo 80 es el que acabamos de votar ahora. Y tenemos un cuarto dictamen que tiene que ver con… también viene de la Cámara de los Diputados y estamos hablando de modificar el artículo 115, que habla de la pequeña propiedad. En el artículo 115 lo que se hace es armonizar el artículo 115 de la ley con la Constitución Federal, ya que la actual redacción del artículo 115 no habla de la prohibición exacta de los latifundios, por lo cual se incorpora. También es una especificación de la adaptación de la Constitución a la propia ley de reforma agraria. ¿Algún comentario? También es minuto de Cámara de Diputados. Así como viene, señora secretaria. Señora presidenta. Yo nada más… Adelante, senadora. Yo solicitaría que… yo no sé, lo que yo tengo no viene terminado, acabado, el 115, el dictamen tal como quedaría escrito. Dice, para efectos del párrafo tercero y de la fracción 14 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideran latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganaderas y forestales que, siendo propiedad un solo individuo, excedan los límites de la propiedad, de la pequeña propiedad. Aquí dice, en los Estados Unidos Mexicanos queda prohibido los latifundios, considerándose como tales a la superficie de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, que, siendo propiedad un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. Solo que nos estamos obviando los articulados del artículo 27 de la Constitución. No sé si la secretaria técnica tenga contemplado tal como está estipulado en la propia ley agrario. Sí, la propuesta es correcta. En la página cinco de su carpeta, del apartado nueve, hay un cuadro comparativo que explica lo que manifiesta la senadora, cuál es el texto vigente y cuál es el texto propuesto por la Cámara de Diputados. A consideración de la Cámara de Diputados, el artículo 115 de la ley pudiera malinterpretarse en la redacción, dado que este sólo dice que para los afectos del párrafo tercero y fracción 15 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideran latifundios, o sea, dice qué se considera latifundio, más no dice que están prohibidos los latifundios. Por ello, la propuesta de ellos es, como se muestra en el cuadro comparativo, es que la redacción diga que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos, es decir, no hacer referencia a la fracción 15 del artículo 27, sino decirlo expresamente en el texto de la ley. Yo quiero expresar a usted que no estamos reformando la Constitución, estamos reformando la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y en la Constitución establece para los efectos del párrafo tercero y de la fracción 14 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, no estamos reformando la Constitución, estamos reformando un artículo de la ley reglamentaria del artículo 27. Sí, senadora, si me permites, lo que estamos haciendo es especificar que queda prohibido el latifundio. Ya la Constitución dice qué es el latifundio y expresa cuáles son los límites en los distintos tipos de territorio, de tierras, las que son de agostadero, etcétera. Lo que estamos diciendo aquí es que queda prohibido, porque en la ley de reforma agraria no dice que queda prohibido, por eso estamos expresando la prohibición expresa, valga la redundancia, de que está prohibido el latifundio. Yo creo que tendríamos que hacer alguna redacción para que nosotros nos apoyemos en lo que establece la Constitución y el artículo 27, sin despegarnos de la ley reglamentaria, de la ley agraria, porque si nosotros lo decimos tácitamente, como está el 115 en los Estados Unidos mexicanos, la ley reglamentaria va más allá de la propia Constitución, es al revés. Yo creo que podríamos hacer y decir lo mismo, apegados a lo que dice la Constitución y hacerle algún acomodo de redacción para que digan lo mismo. Lo que no podemos es mandarlo así tácitamente, porque hay un mandato constitucional basado en el 27. Una pregunta, senadora. ¿El 27 no prohíbe el latifundio? Sí, nada más que aquí dice en los Estados Unidos mexicanos que han prohibido los latifundios. Estoy de acuerdo. Solo hay que citar el artículo 27 de la Constitución y acomodarle nosotros la visión que queremos para que quede tácito que nosotros estamos demandando que diga que están prohibidos los latifundios. Lo que estamos haciendo es armonizarla, senadora. Si está prohibido en la Constitución, solo que debemos expresar en la ley que está prohibido. Repetir lo que dice la Constitución para que nadie tenga duda de que la Constitución lo dice. Sí, solo es un tema de armonizar lo que dice la Constitución y enfatizarlo en la ley. Senador Ávila, por favor. Esta es una minuta que viene de la Cámara de Diputados, de los diputados. Ya está aprobada por la Comisión de Reforma Agraria en Cámara de Diputados y ya está aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados. Nosotros como Cámara Revisora tenemos que revisar o aprobar o no en su caso. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción 15, establece que en los Estados Unidos Mexicanos no deben existir latifundios estableciendo aquellos que sean mayor a la pequeña propiedad. Eso es lo que dice el artículo 27 constitucional. Lo que estamos haciendo en la ley reglamentaria, la ley agraria, en su artículo 115, es armonizar el 115 de la ley reglamentaria con la Constitución, con el artículo 27 constitucional, donde dice en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios considerándose como tales a las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que siendo propiedad de un solo individuo excedan los límites de la pequeña propiedad. Yo no le veo tanto problema a esto porque va de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solamente se está armonizando la ley reglamentaria agraria con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esto viene de una minuta de la Cámara de Diputados. Y sólo recalcar también para quien nos está viendo que toda la ley agraria es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución y tendríamos que estar haciendo referencia al artículo 27 de la Constitución también frecuentemente en esta ley reglamentaria. Señor Romero. De hecho, sale sobrando la referencia de la Constitución por ser reglamentaria de la ley agraria. Sin embargo, justamente reformar y dejar en claro lo que establece el artículo 27 constitucional por ser reglamentaria de la ley agraria. Que iríamos en lo mismo. Es cuanto, presidente. Bien, ¿algún otro comentario? Le pido, secretario, que someta a consideración. Pregunto a los compañeros senadores si están de acuerdo en esta minuta que fue recibida la Cámara de Diputados. Lo que estén de acuerdo, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Por mayoría, señora secretaria. Señora presidenta. Yo voy a esconder. Sí, por eso en mayoría. Porque soy abogada. Miren ustedes, déjenme darles mis razonamientos. Un litigante cuando pelea la propiedad, aunque queda muy específico en el 115, en una promoción que se hace para una afectación de una propiedad, aunque queda muy, 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 nada nos impide que cuando menos citemos la fracción del artículo 27 de la Constitución y la fracción 15. Nada nos impide, porque a la hora de hacer una promoción y de un exceso, y diga después los estados tácitamente, no se casen con las ideas, porque el punto es que cuando hay un juicio, alguien va a citar el 27 y dice, a ver, espérate, están prohibidos los latifundios, sí, de acuerdo con la propiedad, pero del mismo individuo. Se pueden agarrar, bueno, eso dice la ley, y se van a agarrar de la ley, no de la Constitución. Ha ocurrido en muchos casos, ha ocurrido en muchos casos, que muchos se pasan de listos y quieren apoyarse en la propia ley reglamentaria y no en la Constitución. No de embalde por algo está en el 115 para hacer referencia a lo que establece la Constitución, más aparte la ley reglamentaria. Y esto amarra las manos, impide quien teniendo tierras simule, simule no tener más allá de las de la pequeña propiedad que está establecida en la propia ley. Es muy común. Hoy tenemos, por ejemplo, en los posesionarios, se compran tierras aquí, se compran tierras allá, aún no hay un padrón y se puede correr esos riesgos de no tener ante la ausencia de un padrón y pueden agarrarse. Lo que dice la ley, no me prohíbe. O al revés, agarrarse de la Constitución, de lo que dice el 15, al quitarse. Nosotros al aprobar el 115, ¿cómo está? Desaparece el 115, como está ahorita en la ley, automáticamente. Exacto. Por eso yo sugeriría que lo dejáramos hasta en la fracción 14, que es lo que cita la Constitución, y literalmente lo dejemos como está escrito aquí en los Estados Unidos mexicanos. Y meterle alguna palabra que haga rima con lo que ya está propuesto. No sé si me explico. Bien, a ver, la hemos votado, vamos a tomar nota de tu preocupación y se la pasamos a la comisión que le toca con nosotros, que es de estudios legislativos, para hacerle notar tu preocupación. Nosotros decimos que al final toda la ley es reglamentaria del 27. Anotamos tu preocupación y tu voto en contra para que la comisión de estudios legislativos tome en cuenta esta preocupación tuya, ¿te parece? Muy bien. Y si no, me voy al pleno con mi voto particular y mi propuesta. Por supuesto, senadora, usted está en todo su derecho y lo respetamos. Muy bien. Tenemos un siguiente dictamen que tenemos en el apartado 10. Nos explicas de nuevo, secretaria técnica, qué es lo que estamos haciendo también de una minuta que viene de la Cámara de los Diputados. Así es, senadora. El artículo 166 de la ley agraria no hace referencia a la actual ley de amparo en la parte final, por lo cual los señores diputados proponen actualizar el artículo 166 y referir la modificación exacta que se encuentra en la ley de amparo, por lo cual se incorpora al artículo 166 una parte final que dice en el título segundo, capítulo primera, sección tercera, primera parte de la ley de amparo. Lo voy a leer completo. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiera afectarlos en tanto se resuelva en definitiva. La suspensión se regulará aplicando lo conducente lo dispuesto en el título segundo, capítulo primero, sección tercera, primera parte de la ley de amparo. En eso consiste la modificación. En resumen, también es una armonización con la modificación de la ley de amparo y que especifica que en estos casos se recurre a ese título segundo de la ley de amparo, no de la ley de reforma agraria. ¿Alguna observación al respecto? Secretario, senador, ¿quieres tomar la votación? Pregunto a los compañeros senadores que estén de acuerdo con esta minuta, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad, señora presidenta. Muy bien. Vamos al siguiente, que es la modificación del artículo 70 de la ley que también viene de una minuta de la Cámara de los Diputados. Secretaria, ¿nos puedes repetir el sentido de la modificación? Proponen la modificación al artículo 70 de la ley agraria, sin embargo, en este caso lo que se propone es un acuerdo de desechamiento a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, toda vez que se considera que vulnera la supremacía de la Asamblea ejidal, toda vez que se propone en el caso de la parcela escolar no tomar en cuenta la voluntad de la Asamblea para la venta de dicha parcela. Por ello, ya no se entró al análisis de toda la minuta y se propone desechar la misma senadora. Ok, ¿alguna observación? Se querían saltar la decisión de la Asamblea de vender o no la parcela escolar y nosotros proponemos que no, que hay que consultar a la Asamblea. Así que ¿alguien tiene algún comentario? Adelante, senador Romero Lainas. Al respecto, se revisó ahí, se hizo la propuesta que era violatoria a los derechos de los integrantes de los núcleos agrarios, ya que la máxima autoridad de estos es la Asamblea, es el órgano máximo, un ejido, por lo que se tenía que tomar en cuenta en Asamblea, no en simple y sencillamente en adición del comisariado ejidal. Sabemos que la corrupción está a todo nivel y es por eso que lo pudimos sugerir. Es cuanto, señora presidenta. Le agradezco su comentario, senador, y estamos de acuerdo con usted. Senadora. A mí me parece excelente esta propuesta. Creo que se protege a la escuela, a los niños, al ejido, a todos, a los padres de familia incluso. las razones fundamentales desde el 38 que se criaron las escuelas escolares que nacen en las normales rurales del territorio mexicano, quienes somos docentes de todo esto y producto de las escuelas del pueblo. Sabemos que todas las parcelas escolares nacieron primero para darle mística vocación de amor a la patria y enseñar a los niños desde pequeños a cultivar y a ser productivos. Hoy, en todos los niveles, primaria, secundaria y hasta profesional, en las dejetas tenemos parcelas donde ellos hacen sus prácticas y también en las universidades tenemos parcelas escolares de todos los niveles. No es cosa que estamos inventando, hasta la preescolar tiene una parcelita. y generalmente ahora que tenemos el procede o tenemos el FANAR se hace un título parcelario pero es una asignación específica, un derecho específico para un destino específico que es la parcelidad escolar y debe de quedar autorizada por la asamblea para que no sea vulnerable porque puede venderse, puede simular una permuta si tiene un gran valor o es una gran superficie y esto cuando la asamblea general de ejidatarios y de ejidatarias o de comuneros que es el órgano supremo la asamblea general es la que tiene que asignar el derecho y el destino en la parcela me parece lo correcto. De otra manera sobre todo en los lugares de las zonas corruzadas o las zonas de playa se presta mucho a tráfico de ventas clandestinas ajenas y a espaldas de los propios ejidatarios. Por eso me parece de la mayor importancia que quede así y estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias senadora. Senador Gabriel también estamos de acuerdo tenemos que proteger a la comunidad que es elegido y que tiene que tomar parte en las decisiones sin que haya disfraces ni chance de que se venda. Muy bien. Senador secretario quiere someter a votación. Solo aclaro el votar a favor es que estamos en contra de este dictamen que desecha la modificación. Por favor secretario. Pregunto a los señores senadores y senadoras si están de acuerdo con el presente dictamen que se hizo aquí en Cámara de Senadores los que estén de acuerdo sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad señora presidenta. Muy bien. Pues tenemos aprobados cinco dictámenes uno de ellos con mayoría de senadores el resto es por unanimidad y tenemos este dictamen pendiente que es el tema del lenguaje de que existimos hombres y mujeres que por técnica legislativa nos sugieren que se diga descendientes que la senadora Hilaria dice que en territorio donde hay un lenguaje distinto más llano es difícil entender qué es esto de descendientes. Me gustaría escuchar una ronda distinta y si los asesores que tenemos por aquí nos hicieron favor de revisar junto con lo que la senadora ha hecho de revisar en cuántos espacios de la ley habla de hijos e hijas o de descendientes. ¿Alguna opinión? Les pedimos que nos revisaran qué pasa con la legislación. La ley agraria actual, senadores, en el artículo 17, 18, 57, 72, 80 y 108 hace referencia a hijos expresamente. Ok, pero no dice descendientes. No. 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 Porque no está la palabra hijas, tampoco está la palabra, solo está la palabra ejidatario y debe ser ejidatario y ejidataria o ejidataria y yo hablo de hijos y de hijas porque ya estamos hablando en el 12 que son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de los derechos ejidales en igualdad de oportunidades de trato libre y de discriminación. Todo va a ir muy de la mano con el artículo 12 para que en congruencia vaya hijos e hijas hijos o hijas ejidatario o ejidatario. Senador Ávila, por favor. el artículo 12 es muy claro, clarísimo. Dice artículo 12 son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales en igualdad de oportunidades de trato y libre de discriminación. Aquí está muy clara la definición de ejidatarios. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Entonces, cuando te vas a la… eso lo dice el artículo 12. Cuando te vas al artículo 17, el ejidatario, queda muy claro que el artículo 12 te dice que los ejidatarios son los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Entonces, yo creo que no hay necesidad de poner el ejidatario o la ejidataria. ¿Por qué? Porque ya el artículo 12, el artículo anterior ya lo está definiendo muy claramente. Entonces, en ese sentido no considero que se tenga que poner ejidatario y ejidataria, porque ya el artículo 12 lo está definiendo muy claramente. Eso respecto de si definimos ya quién es ejidatario, no tenemos que decir ejidatario o ejidataria y estamos de acuerdo con usted, señor senador Gabriel Daniel Ávila. El asunto de la… El otro asunto es el de los que suceden, que estamos poniéndole descendientes y decía hijos, lo que queremos hacer es que se especifique que también las hijas. Senadora, quiero expresarte que yo estoy de acuerdo en que se ponga hijos e hijas, solo que tendríamos que traducirlo y trasladarlo a todos los artículos que dicen hijos. Me estoy refiriendo a esos que nos leyó 17, 18, que estaríamos haciendo en este momento, pero también en el 57, el 72, el 80 y algunos otros. Y entonces tendríamos que entrarle en los otros artículos, tal vez cuando entremos a la reforma que estamos trabajando más a fondo. Ahorita solo estamos haciendo el tema de las minutas que vienen de Cámara de los Diputados. Sí creo que el tema ejidatario o ejidataria sí sale sobrando, porque en el artículo 12, como bien dice el senador Gabriel Daniel Ávila, ya está definido quién es ejidatario, para no ir cambiando, porque casi todos los artículos hablan de ejidatario, tendríamos que ir cambiando. Ya hay una definición de ejidatario que son hombres y mujeres en igualdad de condiciones y libres de discriminación. El tema es aquí el aumento de hija, que nos dice que descendiente es poco entendible y en todo caso tendríamos que comprometernos a cambiar todos los artículos que en la ley ya hablan de hijo y sumarle la palabra hija, que tendría que ser en el transcurso de la reforma que estamos haciendo más adelante. Igual lo tendríamos que hacer de cualquier manera en el 17 si quedara alguien entre sus descendientes en primer grado de consanguinidad. Tendríamos que hacer lo mismo, porque no puede haber un término en el 17 cuando está diciendo aquí la motivación del legislador dice ahora bien la minuta de mérito pretende modificar la fracción tercera del artículo 18 de la ley agraria incorporando la palabra hijas, porque en una quieren hijas y en otra descendientes. Entonces, ¿cuál palabra va a quedar en toda la ley? No puede quedar en el 17 una y en el 18 otra. Si nosotros cambiamos descendientes lo vamos a hacer en los mismos articulados, porque tiene que ser y si nosotros decimos sólo nos cita a uno de sus hijos y le vamos a poner hijas, le citamos a todos y no mal estamos agregando hijas a todo lo que es la parte de la ley y quedarían amparados la familia completa. Me concedes que ejidatario ya está definido y no tenemos que cambiar ejidatario y ejidataria, esta es una parte, ¿no? Eso está correcto. Y la otra es hijos e hijas que tendríamos que ir cambiando en cada uno de los articulados. Tú dices, bueno, si ponemos descendientes tendríamos que también cambiar descendientes el 17, el 18, el 57, el 80. Ok, aquí vamos a tener un empate. Senador, ¿quieres opinar? Le damos chance de opinar. El senador es que el diccionario define como hijo a los considerados en relación con los padres. O sea, puede considerarse como un género y por eso de hecho en la ley estaba establecido como hijo, que pudiera ser el hijo o la hija en relación con la descendencia y la relación que hay hacia los padres. Porque de lo contrario también coincidimos en que se tendría que modificar toda la ley a decir descendientes en primer grado cuando hiciera referencia o hijos e hijas en toda la ley. Entonces, yo creo que el espíritu del legislador en su oportunidad fue justamente el decir que era en relación con la descendencia que tenían y la relación que guardaban como descendiente de los padres. Sí, yo estoy de acuerdo con esa definición de la Real Academia y lo que quiera, pero sí hemos ido peleando porque seamos vistas y por eso hemos puesto hijos e hijas. Sería confirmar entonces la minuta que viene de cámara respetando que diga hijos e hijas como viene la minuta de cámara. Sí, estamos de acuerdo. Ejidatario no lo movemos porque ya hay una definición, pero sí podemos estar de acuerdo en que en el 17 y 18 en lugar de ser descendientes sean hijos e hijas. Y solamente se modificaría en el 17 y el 18 con hijas o hay otros artículos más adelante de la ley agrada que se tiene que poner hijas también, porque si no, o sea, no hacemos nada. Hay otros, como lo dijo la senadora, contó el 22, el 57, el 80. Lo que yo digo es que hoy solamente tenemos a consideración estos artículos en la minuta, que en todo caso hagamos el compromiso de que cuando entremos a la reforma que estamos haciendo de la que estamos trabajando a largo plazo y estamos sacando los pendientes, digamos, las minutas que tenemos en pendientes, que nos comprometamos a que los otros artículos a la hora que entremos a la reforma integral de la que hemos estado llamando o más a fondo o que las ejidas, que las derechosas sean, bueno, ya no discutimos esto porque entonces, pero cuando entremos a profundizar en la reforma que nos comprometemos a poner hijos e hijas, de cualquier manera tendríamos que cambiarle a descendientes, senador. Por lo pronto sólo tenemos en disputa o en discusión en un debate amable este artículo, estos dos, 17 y 18. Si me permite, señora presidenta y con todo respeto senadora Hilaria, con el afán único de que podamos beneficiar y ser más realistas, me uno a esa propuesta siempre y cuando hagamos el compromiso en su momento de revisar y hacer los cambios pertinentes en cada uno de los artículos para anexar esas palabras hijos e hijos. e hijas. Si hacemos el compromiso creo que no habría mayor problema. Por eso yo decía que íbamos a tener un empate, porque el argumento del senador Ávila es que es ejidatarios, ya dice hombres y mujeres, y no vamos a ir a cambiar ejidatarios y ejidatarias en cada uno de los artículos. Y por otro lado, la senadora tiene razón en cuanto a que la palabra descendiente se complica en los términos de la gente que vive en el campo, para ellos es mucho más simple y más claro y más concreto, hijos e hijas. Entonces, nos comprometemos a poner en el 17 y 18 hijos e hijas y cuando entremos a dictaminar sobre lo que también estamos trabajando de otros articulados que podamos poner hijos e hijas. Bueno, empate, senadora. Así que secretario, ¿quiere poner a consideración cómo queda este dictamen? Primero es no sumamos ejidatarias, sólo en la definición del artículo 12, como dijo el senador Ávila, que está bastante explícito, y si ponemos hijos e hijas. hecha esa aclaración del artículo 12 que dice ejidatarios y en el artículo 17 y 18 el anexar la palabra e hijas e hijos, quienes estén de acuerdo, sírvanse en manifestar la mano con la única propuesta de que hagamos en beneficio de las y los mexicanos. quienes estén de acuerdo, háganse por una ayuda, señora presidenta. Bien, bueno, hemos terminado nuestro ejercicio de dictaminación. Ay, senadora, la extraviesa. Gracias. Con fecha 2 del sexto mes del 2016 se recibió oficio de las autoridades elegidas de San Pedrito Alpulleca, municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo. Hacen de conocimiento supuestas irregularidades por parte del gobierno del estado en el despojo de 200 hectáreas del predio denominado La Nopalera. De igual forma manifiestan diversas inconformidades en contra del registro agrario nacional por no agilizar el trámite de dominio pleno en cumplimiento a la resolución del juicio de amparo del número 531 diagonal 2010. Observaciones. A los ciudadanos se les atendió de forma personal, se les gestionó una entrevista con la coordinadora de oficina de la titular de la Sedatu, quien los ha atendido y ha dado trámite a sus gestiones. Mediante oficio 2539, el director general del registro y control documental del RAM hace de conocimiento el trámite brindado a su solicitud. Segundo asunto, del día 9 del sexto mes del 2016 se recibió oficio de las autoridades elegido Cuauhtémoc en el estado de Sonora, en el que se hace del conocimiento su inconformidad con respecto a diversas autoridades del sector agrario. En observaciones, mediante oficio número 25 se remitió dicha solicitud a la Procuraduría Agraria. Otro asunto, del día 17 del sexto mes del 2016 se recibió oficio del ciudadano Jorge Octavio Pérez Fernández en el que hace de conocimiento la problemática que representan los ejidos los predios perdón el Moral el Embarcadero Número 1 Rincón Largo y los Corralillos en el municipio de Pajapan Veracruz. Observaciones, mediante oficio número 26 y 27 se solicitó a la Procuraduría Agraria brindar asesoría jurídica. Otro asunto, del día 29 del sexto mes del 2016 se recibió oficio suscrito por las autoridades ejidales del ejido de Santa Ana Atsacan municipio de Atsacan Veracruz en el que manifiestan inconfundidades de materia agraria. En observaciones mediante oficio número 28 se solicitó a la Procuraduría Agraria brinde asesoría jurídica. El siguiente asunto con fecha 29 del sexto mes del 2016 se recibió oficio del ciudadano Pedro García Mendoza, presidente del Comité Particular Ejecutivo Agrario de Elegido Corredores Coyutla, Veracruz, en el que informa que desde 1960 solicitaron ser tomados en cuenta para ser dotados en tierras referentes a la asignación de 200 hectáreas de la finca El Retiro y otra parte del predio Buenos Aires, pero que a la fecha el expediente número 4735 que contiene su solicitud fue archivado sin haberles dado respuesta. En observaciones se envió dicha solicitud a la Sedatu dando respuesta con oficio 66-754, en donde sugieren que el interesado acuda a las oficinas de la Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado de Veracruz. El siguiente asunto del día 26 del octavo mes del año 16 del 2016 se recibió oficio de la ciudadana Paula Matías Hernández quien solicitó intervención para obtener respuesta y solución a su problemática ejidal argumentando mala administración, impartición o negligencia de parte del Tribunal Agrario Unitario Agrario número 24 en Toluca, Estado de México. En las observaciones se envió al Tribunal Superior Agrario para que informe por escrito el asunto de mérito mediante oficio número 34. El último asunto determinado fue el 31 del octavo mes del 2016. Se recibió oficio de Ciudadano Cayetano Palma Peña, Jorge Doroteo Guerrero y Julio Tepete Peña, Presidente y Secretario y Tesorero respectivamente del Comisariado de Bienes Comunales de San Juanico municipio de Eximilicuán, Hidalgo, informando que se encuentran próximos a la toma de acuerdos en la Asamblea de Comuneros de la Comunidad. La recomendación se solicitó a la Sedatu informe el trámite brindado al oficio de mérito. Es cuanto, presidenta. Le agradezco, senador secretario. Como ven, la gente empieza a acudir con nosotros y nos pide que le apoyemos. Estos son los asuntos que nos han turnado y nosotros queremos que sea de su conocimiento porque lo único que hemos hecho es turnarle a las dependencias que nos parece que tendrían que estarlos atendiendo y si alguno de ustedes está interesado en también darle seguimiento pues es para conocimiento de todos y para conocimiento de los ciudadanos también. Le dijimos a la Procuraduría Agraria, Sedatu, al presidente de la Sala Superior Agraria para que nos informen en qué estado están y pues están ahí para su conocimiento. Y como último, gracias, senador secretario, y como último punto del orden del día damos paso a los asuntos generales. Entiendo que no tenemos algún asunto general presentado, algún pendiente. Sí, adelante, senador secretario. Yo nada más quisiera hacer el reconocimiento a la senadora Hilaria, su preocupación por los ejidatarios, un servidor también hace lo propio. No me parece, senadora Hilaria, que los juicios agrarios se lleven una eternidad y es esto porque hacen falta que estén en los tribunales agrarios, hacen falta personal, hacen falta que se nombren nuevos tribunales o nuevos jueces agrarios para que esa impartición de justicia sea como lo marca la Constitución, sea pronta y expedita. Por desgracia, muchas veces los juicios agrarios fallece el que lo inicia y finalmente se le quedan a los herederos y cuántos asuntos no hemos visto que han pasado una larga eternidad y no llegan a ninguna solución. Yo quisiera aprovechar este espacio, presidenta senadora, señor senador Gabriel y senadora Hilaria, quisiéramos el esfuerzo para que pueda subsanarse esa deficiencia que hay en cuanto a la impartición de justicia y el nombramiento de los futuros jueces o tribunales unitarios. Es cuanto. Le agradezco, senador secretario. Compartimos senador Gabriel Daniel Ávila. Adelante. Muchas gracias, senadora Luisa María Calderón de Hinojosa. Ahora que estamos en asuntos generales, a mí sí me gustaría proponer a los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria aquí en el Senado de la República, como ustedes bien saben, el próximo, el día de mañana, 8 de septiembre, el titular del Ejecutivo Federal presenta a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el próximo año 2017, específicamente la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Ingresos de la Federación. Y creo que, como integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, es sumamente importante que para el próximo año 2017 haya un buen presupuesto para el Tribunal Superior Agrario, para los tribunales unitarios de todo el país. Hay mucho rezago en muchos tribunales unitarios en diferentes entidades federativas. Ya desde el año pasado hemos solicitado puntos de acuerdo exhortando a la Cámara de Diputados, exhortando a la Comisión de Presupuesto a que se incrementen el presupuesto para los tribunales unitarios, inclusive para todo el sector agrario. Desgraciadamente, no hubo eco en la Cámara de Diputados, año con año le están recortando el presupuesto a todo lo que es el sector agrario, específicamente a los tribunales superiores y agrario y unitarios. Y yo creo que sí es muy importante, ahora que estamos en tiempo, de presentar nuevamente este punto de acuerdo para que sea turnado la Cámara de Diputados, para que haya un buen presupuesto para el próximo año 2017. Entonces, yo en ese sentido, sobre todo por todo el rezago que hay en diferentes entidades federativas, en mi caso en el estado de Yucatán hay un rezago muy importante y hay muy poco personal en el Tribunal Unitario de Yucatán y así como está Yucatán seguramente estarán muchos tribunales unitarios en diferentes entidades federativas. Así que es una propuesta que pongo sobre la mesa aquí en la Comisión de Reforma Agraria, para que la Secretaría Técnica de la Comisión pudiese hacer el punto de acuerdo solicitando estos recursos adicionales para el sector agrario y de esa manera tocar puertas en la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados. ¿Es cuánto? Muy importante, senador. Senadora Hilaria. Muchas gracias. Domínguez. De nuestra Comisión parece un tema de la mayor importancia y quiero decirles que estoy totalmente de acuerdo en estos dos temas. Miren ustedes, el día de ayer estuvimos analizando los presupuestos de Procuraduría Agraria. le quitan casi 450 millones de pesos, ni siquiera le respetan el presupuesto 2016, menos de lo que tenía el presupuesto 2016 a Procuraduría Agraria. Al registro agrario le dejan 400 millones, le quitan casi 300 millones. Y lo que es los tribunales, tanto el tribunal superior, los tribunales agrarios en general, estamos hablando que son 56 unitarios agrarios en todo el territorio nacional y cinco del tribunal superior agrario, los que deben de ser más siete supernumerarios, que es la plantilla del primer nivel en donde se ve y se imparte la justicia agraria de este país. Aparte, todo el personal que está asignado a cada una de estas responsabilidades que tenemos de los tribunales en cada entidad federativa o dos por entidad federativa. Hubo una reducción de personal, se les quitaron todos los peritos, todos los topógrafos y todos los de audiencia campesina. Entonces, hay un personal y se piensa que también va a haber mucho más recorte personal en los tribunales agrarios. He manifestado siempre y ahora lo ratifico mi convicción de hacer un exhorto al Ejecutivo Federal, al Secretario de Hacienda y a la Cámara de Diputados, a los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Nos queda muy claro que nosotros somos 25 millones de mexicanos que gozamos de una titularidad de los sujetos agrarios, en donde somos ejidatarios y comuneros y pequeña propiedad. Y que estos cinco millones de mexicanos que producimos en este país con un derecho agrario plenamente reconocido, significa que nuestra descendencia son cinco de cada miembro de cada familia, estamos hablando de un gran porcentaje de mexicanos, en donde radica la paz y la tranquilidad y la gobernabilidad de este país, en donde viven muchos de los pobres de este país. Y las únicas instituciones que tienen el acercamiento directo y personal todos los días es Procuraduría Agraria, Registro Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios o el Tribunal Superior Agrario sobre los campesinos o los posesionarios o los avecindados o los comuneros de este territorio, los jornaleros agrícolas de este territorio nacional. Por eso es muy importante que podamos pensar y apoyar y alentar un buen presupuesto para estas instituciones, para que tengan intinerancia y vayan hasta los lugares más lejanos de la geografía mexicana. Y comparto plenamente que se haga el punto de acuerdo a la brevedad posible. Indistintamente de que mañana se presente el proyecto de presupuesto, y que tiene facultad el Ejecutivo y el término para presentarlo a la Cámara de Diputados, nosotros hagamos lo propio. Y desde luego invitarlos que nos reunamos con nuestros camaradas, los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados con el objeto de exhortarlos a ellos e invitarlos a que hagamos un solo equipo para que las y los hombres del campo puedan a través de sus instituciones tener un presupuesto digno y decoroso. Le agradezco, senadora. Senador Ávila y senador Romero Lainas, me parece que han tocado un punto muy importante, porque paradójicamente los que poseen la tierra son los más pobres y lejos de que la justicia agraria se acerque con ellos, que hubiera la posibilidad de itinerancias, a irlos a visitar, ellos tienen que venir hasta donde está el tribunal agrario, la procuraduría, hacer sus trámites. Hay veces que ocupan siete, ocho, nueve horas para trasladarse y es como contradictorio decir que queremos acabar con la pobreza y con el hambre cuando quien atiende a los que tienen la tierra social, que además tiene otros problemas que hemos estado tratando en esta modificación que queremos hacer, que puedan ser sujetos de crédito, que puedan estar organizados en asociaciones o como se llame, para que puedan ponerle valor agregado sus productos, venderlos cerca, toda esta problemática que no se pueda resolver y al contrario que les quiten el recurso para no poderse movilizar, para que la gente tenga que ir con ellos, tenga que hacer filas, tenga que volver al día siguiente y cuando son la gente que al final nos da de comer. Me parece que tienen toda la razón, senador y senadora y senador, que es el tema de los tribunales, también llamar la atención de que queremos que los nombren a los responsables y que en ese sentido en el del presupuesto podamos como un solo equipo, como dice la senadora, presentar un punto de acuerdo a la brevedad. Seguramente que lo irán a llevar a la Cámara de Diputados, que es la que va a decidir, pero no sobra que le digamos a Hacienda que esté muy atenta porque no va a acabar la pobreza si no hay justicia agraria y si no hay atención cerca de los tenedores de la tierra, pues vamos a seguir vacía y vacía dinero en proyectos y finalmente no van a ser productivos ni van a tener certidumbre con la tierra. Así que estoy muy de acuerdo, me gusta mucho esa idea que insistamos en Hacienda, en Cámara de Diputados y además que nos acerquemos con nuestros pares en la Cámara de Diputados para hablarles de la importancia que tiene darle certidumbre a la tenencia de la tierra y que puedan ser atendidos sin tener que desembolsar ni lo que ni tienen y por lo menos los tribunales unitarios tengan el personal elemental para atender todos los casos que son difíciles de resolver desde los ejidatarios y los comuneros. Así que estamos de acuerdo, secretaria técnica, por favor, la instruimos para que haga un punto de acuerdo con toda esta inquietud y preocupación y que a la brevedad lo podamos presentar en la Cámara de Senadores como un solo equipo. Muchísimas gracias por esa preocupación que expresan y la propuesta de que haya el punto de acuerdo. No sé si haya otro tema. El de los tribunales agrarios, senador, también nos preocupa mucho. Este año amanecimos con 14 tribunales vacíos, con dos espacios en la sala superior también vacíos. Pudimos resolver el de tres y un supernumerario y resulta que también en este receso nos notificaron que dos de los magistrados también se retiran por llegar a los 75 años. Así que tenemos un chorro de tarea y tenemos que convencer ojalá que esta buena disposición que parece que hay en Consejería Jurídica de enviarnos ternas, porque toca al presidente de la República enviarnos las ternas para que podamos decidir sobre 14 espacios otra vez. También vamos a estar muy atentos, tocar puertita y que podamos también atender esta responsabilidad nuestra del nombramiento de magistrados unitarios y de los dos espacios que hay en la sala superior. Bueno, estamos pendientes todos de esto. Muchísimas gracias. Si no tenemos otro pendiente, damos por terminada la sesión, faltando siete minutos para las siete de la tarde de este martes, miércoles, siete de septiembre. Pues muchísimas gracias además por su generosidad en poder encontrar el acuerdo en todos los dictámenes. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.